Y el expresidente Ricardo Martinelli habló sobre su llamamiento a juicio en el caso de Brech. Dijo que es un proceso penal fabricado. Veamos. Es un caso fabricado aquí en Panamá en la cual una enorme cantidad de personas que deberían estar no están. Las han sacado. Ya por ejemplo en Colombia el fiscal supuestamente estrella lo procesaron y está preso desde el día de ayer. En Brasil se cayó. Y definitivamente aquí en Panamá hay una enorme cantidad de personas que las han excluido deliberadamente porque han colmeado a los fiscales y a otra gente. Ojalá, ojalá se sepa la verdad. Yo quiero saberla. Yo estoy seguro que el pueblo panameño también. ¿Confía salir adelante entonces? Vamos con todo. Vamos a ganar en el 2024 y vamos a cambiar este país. Vamos a volverle la ilusión y la esperanza a todos los panameños que la han perdido. Este país va detrás de Palo Barranco, por no decir otra palabra, y vamos a recuperarlo porque en Panamá no se merece estar donde está.